Hola gente, ¿cómo les va? Bienvenidos a Lifestyle de nuevo, otro sábado más juntos, acá contándoles un poquito las novedades de la arquitectura. Hoy les voy a hablar de vasos, botellas, ¿tienen algo que ver vasos y botellas? Sí, vamos a hablar de bares, pero no nos vamos a ir afuera, nos vamos a ir adentro de la casa, los bares adentro de la casa, las bodegas adentro de la casa. Espacios divinos para hacer y para fantasear con todos los elementos que querramos, madera, vidrio, piedra. Tenemos varias alternativas que les estoy empezando a mostrar en imágenes, en donde nosotros podemos, por ejemplo, debajo de una escalera, hacer una bodega, toda vidriada, transparente, en donde ponemos todas las botellitas y todas las copas colgando. Hay alternativas muy interesantes, debajo de una escalera, podemos hacerla en el sótano, hablamos de sótano, a veces las casas no tienen sótano, pero podemos hacerlo, podemos hacer un hueco. Yo tengo clientes que han pedido que en su propio living se haga un hueco, así como lo escuchan, un hueco en el living, sacan el parque, hacen un hueco, se rellena todo, se hace todo un tratamiento, por supuesto, de aislación térmica y sobre todo de humedad del piso, del suelo. Entonces, hacemos toda una aislación para el agua, lo que es, y se decora adentro inmaculadamente. La verdad que son espacios divinos, divinos, para, porque son lugares donde uno realmente genera encuentros de amigos. Por supuesto, no todo el mundo toma alcohol, pero se puede tomar algún jugo, se puede tomar cosas de fruta, frutales, y es un lugar muy lindo para desarrollar en la casa. Todas estas ideas que les estoy mostrando, las pueden desarrollar conmigo, yo les paso un link que ustedes tienen acá abajo. Acuérdense, la gente me llama muchísimo, siempre consultando. Si quieren realizarlas, yo se los realizo, le hago todo el camino para que ustedes realicen todas estas ideas que son maravillosas para la casa. Recuerden que estos lugares no requieren mucha superficie de metros cuadrados, porque las reuniones generalmente para tomar un vino, tomar algo rico, se generan de a cuatro, de a seis, a lo sumo de a seis. ¿Por qué? Porque si uno ya lo relaciona con la comida, ya uno va a la galería, va a otro espacio. O sea, esto es más bien para desarrollar una delicatessen, en donde queremos degustar algún vinito con los amigos, o algún jugo frutal o licuados. Así que, todas las ideas ya se las he mostrado en estas imágenes, y todo lo que quieran, me lo consultan. Recuerden, ahí está mi link, para que puedan hablar directamente conmigo. Les mando un abrazo gigante.